M.V.M. Televisión y Movimiento Hola, hola, me hablo auditorio. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este subprograma de M.V.M. Deportes, hoy miércoles de Panteras del Valle. Recuerden que yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entero. Muy bien. Gracias a Dios. Excelente, diría yo. Pues hoy miércoles de Panteras del Valle. Muchísimas gracias, Nayeli Ortiz, servidor Gustavo Gutiérrez. Ya estamos más que listos para darle a conocer todo lo del ambiente deportivo. Así es que no se lo pierda. Prenda su televisión en el momento. Si usted ya lo está viendo en el momento, vaya, dígale al vecino, a la vecina, a todos, a todos los que amen el deporte. Así es que, ¿qué te parece Nayeli? Si antes de arrancar con este programa miércoles de Panteras del Valle, nos vamos a nuestras redes sociales. Con mucho gusto, público querido. Ya saben que lo invitamos a que usted nos haga, pues, algún comentario. Por favor, hable usted para darnos algún saludo. Puede usted también pedir un calendario de Guerreros de Oaxaca, Guía de Medios, al 205-6300. También nos pueden encontrar en el Facebook. Aparecemos como MDM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como Gustavo MDM. El mío es Nayeli MDM. También nos localizan como arroba MDM Deportes. Y nuestra página de internet es www.mdmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda nuestra programación en cualquier parte de la República y del mundo. Y recuerde que si a usted no le dio tiempo de vernos en estos momentos que estamos en vivo, no se me preocupe, desvélese un poquitito. ¿Qué más da? 12 y media de la noche. Ahí estamos con toda la información. Y el siguiente día, bien tempranito, estamos a las 7 de la mañana. Gustavo, con toda la información deportiva. No hay pretexto, no hay pretexto para dejar de ver este gran programa. Pues, horarios exclusivos para todos ustedes a las 00.30 horas y a las 7 de la mañana. No le digo, feo de cuentas, muchos trabajamos hasta altas horas de la noche. Entonces, llegamos un poquito cansados, pero queremos ver algo del deporte local. Puede prender su televisor y poner MVM Televisión, el 143 y disfrutar de MVM Deportes. En efecto, Gustavo, tienes toda la razón. Pues, como tú comentas hace un momento, no hay ningún pretexto. Pero bueno, ¿qué te parece si iniciamos con toda la información deportiva? Pues, fíjate que la directora de la SECUDE, pues, bueno, habló para las cámaras de MVM Deportes porque se encuentra muy satisfecha, pues, con todos los resultados que se dieron en la Olimpiada Nacional 2015. Vamos a ver qué nos dijo. La directora de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, Julieta García Leiva, habló para MVM Deportes, en donde mencionó sentirse contenta por los resultados obtenidos en la Olimpiada Nacional 2015. Nos sentimos muy satisfechos por los resultados de nuestros deportistas, por el gran trabajo que están haciendo nuestros entrenadores y la coordinación que tienen nuestros presidentes de asociaciones deportivas. También nos sentimos muy comprometidos porque este resultado, pues, es el resultado máximo de la historia de participación que ha tenido Oaxaca a lo largo de sus 20 años participando en Olimpiadas Nacionales. Y, bueno, también comprometidos porque, pues, esto tendrá que hacernos que redoblemos esfuerzos, que redoblemos el trabajo que estamos realizando para mantener o superar estos resultados. Por otra parte, habló del bloque deportivo de Lunes del Cerro, en donde el principal objetivo es incentivar e invitar a la sociedad a la actividad física para evitar el sedentarismo y la obesidad. Ha estado el día de hoy aproximadamente 14 eventos, 19 eventos deportivos que conformarán el bloque Lunes del Cerro, dando la oportunidad a la sociedad oaxaqueña, a los deportistas, al turismo que nos visita en este mes de julio, que tengan algún espacio donde poder asistir a ver eventos o participar también dentro de los eventos deportivos, porque como turistas, pues, tú sabes que tenemos turismo de todo tipo, turistas que también practican el deporte y que buscan un espacio donde tener un momento de desarrollo en la cuestión deportiva. Al cuestionarle sobre el presupuesto que se le otorga a las diferentes asociaciones deportivas para su realización, así como la prevención de las actividades, respondió. Mira, nosotros invertimos aproximadamente alrededor de 600 mil, 650 mil pesos distribuidos en todas las actividades deportivas, nosotros apoyamos a las asociaciones deportivas con premiación, con la logística, con la conformación de los eventos, con pago de jueces, todo esto involucra un monto aproximadamente de 650 mil pesos. Con imágenes de Osvaldo Mijango, para MVM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues fue presentada la segunda edición Copa de la Hermandad del Básquetbol. Acompáñenos a esta información. Este martes fue la rueda de prensa en la que se dio a conocer el programa de la segunda Copa de la Hermandad de Básquetbol, donde se reunirán equipos infantiles de baloncesto, así como escritores mexicanos para convivir y al mismo tiempo hacer deporte, así como promover la lectura en nuestra comunidad. Esta segunda edición de la Copa de la Hermandad lleva como lema, leer también es un deporte. Desde las 9 de la mañana del domingo 21 de junio, el gimnasio municipal del centro, ubicado en la calle de Morelos, será sede de la copa que arrancará con el acto protocolario de inauguración, así como con palabras de Sergio Zúñiga, director general de la Asociación de Básquetbol Indígena de México y entrenador de la selección Triqui. A las 9.30 horas está programada la foto oficial, así como el arranque de los partidos. Primero entrarán en acción los representativos de Tlaxiaco y Distrito Federal y al término de este encuentro será el turno de Abim, Oaxaca, enfrentando a Jalisco. Los ganadores se encontrarán en la final, la cual está programada a las 12.30 horas y el equipo que resulte triunfador recibirá la Copa de la Hermandad al finalizar el encuentro. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Y fíjense que esta noticia me da muchísimo gusto porque Oaxaca obtuvo excelentes resultados en la Copa de Escalada. Vamos a verlo. Un total de 18 competidores oaxaqueños participaron en la etapa 1 de la Copa México de bloque, en donde se demostró con resultados que nuestro estado es potencia en la escalada. El evento se realizó en la Ciudad de México, específicamente en el muro de escalada de la Comisión Nacional del Deporte. Los participantes forman parte de los diferentes muros de nuestra entidad, como Mondragón y Ericua. Al final se obtuvieron 8 medallas, 2 de oro, 5 de plata y 1 de bronce. Valeria Martínez y Diego Villegas fueron los galardonados con la presea dorada, mientras las escaladoras de batalla internacional Sonia Suárez y Mariana Fierro se quedaron con la plata. El evento fue convocado por la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada, y se dieron cita a escaladores de todos los estados del país. Ahora se esperará la fecha y cede en la segunda etapa para MBM Deportes. Yair Toledo. Bueno, y los oaxaqueños siguen destacando en la escalada, pues aquí en esta Copa México que se dio precisamente en la Ciudad de México. Pues bueno, en este muro de escalada nosotros estábamos viendo a estos jovencitos, cómo siguen destacando y siguen demostrando todo el talento que tienen. La verdad es que Oaxaca tiene un nivel competitivo muy alto que los demás estados de la República. Y pues bueno, se trajeron medallas, Gustavo. Es correcto, oro, bronce y plata fueron los que se trajeron estos participantes. 19, 19 participantes. Ya los tuvimos aquí, ojalá que en el futuro los vamos a tener. Bueno, continuamos con nuestra información deportiva. Y Miguel Martínez, rider oaxaqueño, obtuvo el tercer lugar en competencia nacional del Flatland. Acompáñenos a esta información. El pasado domingo, el rider oaxaqueño Miguel Martínez se quedó con la tercera posición en la competencia de BMX Flatland, conocida también como Acrobacias en el Piso, que se realizó en Cuautitlán y Scali en el Estado de México. Para sorpresa de muchos de los presentes, al darse los resultados, el primer lugar fue otorgado al rider de Tepic, Abraham García, quien es patrocinado por el organizador del evento y el segundo puesto fue para Caleb Huerta, del Distrito Federal. El Flatland Jam Iscali 2015 fue la segunda justa nacional en la que compitió el oaxaqueño en este año, revalidando el tercer puesto que había conseguido el pasado mes de mayo en Saltillo, cuando enfrentó a los mejores representantes del BMX en el país. Miguel Martínez habló sobre lo que sigue para él y para la capital oaxaqueña, ya que en el próximo mes de agosto tendrá participación en Aguascalientes y también espera representar a México en una justa internacional que se realizará en Perú en ese mismo mes. Además de que Oaxaca recibirá a los mejores competidores en lo que se espera sea todo un espectáculo los próximos 5 y 6 de septiembre en el denominado Clandestino Jam 2015. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está Miguel Martínez, gran participación y veamos las acrobacias que nos está regalando y bueno, tuvo muy buena participación y la verdad, bastante práctica, es increíble lo que vemos. Miguel Martínez, la neta, se rifó por Oaxaca con estos trucos de alta complejidad. Y la verdad es que al ras del piso pues sacó su arsenal de trucos y afortunadamente pues nos trajo el tercer lugar y todo esto se dio precisamente en Cuatitlanizcalí, así es que esperemos que en sus próximos eventos porque se va a hacer uno aquí el próximo septiembre. ¿En septiembre? Gustavo, es que vamos a recibir a muchos jóvenes de diferentes partes de la República. Sí, es correcto, toda la razón y bueno, pues ahí está la invitación para que estén pendientes con respecto a este gran, pero gran deporte. Así es que, enhorabuena para este joven Miguel Martínez y si ocupó el tercer lugar, pues más adelante ojalá y ocupe unos primeros lugares como tal, ¿no? Bueno, pues vámonos rápidamente a nuestro primer corte. Después del corte... Continuamos con más de Miércoles de Panteras. Acompáñenos. Acompáñenos.